¡Chicos! Dicho esto, vamos a empezar el Reddit, amigos. ¡Bienvenidos! Otra semana más. Estamos aquí como siempre. Creo que el viernes pasado nuevo Reddit, ¿verdad? Fuera de los SESLAND. Tuve que ir allí. Estaba... Mi serie Bellum estaba premiada. No sé por la mierda. Si los hago lo hago los memes. Y... No voy. Pero... Por si acaso. Iba a ir... No ha funcionado. Es lo que hay. La vida es así. Así que a ver si para el año que viene hay suerte. Así que bienvenidos a los memes ahí. ¡Primer memillo! ¡Tiene 600 subbotes! Yo a los 7 años pensando cómo metieron un carro en medio de la plaza. ¡Eh! Siempre me ha intrigado llegar a un centro comercial y que hubiese un Mercedes-Benz en el centro del establecimiento y tú diciendo si entra por una puerta que es físicamente imposible que entre este coche aquí. Ahora simplemente, pues... Sigo pensando lo mismo. No entiendo cómo lo hacen, la verdad. ¿Qué cosa, no? Ya empezamos. Deadpool 3 en España. Latinos. Ja, ja, lo ves, no. Qué ridículos de sacas de ocurrencias. The Thing. También latinos. Ya quiero ver al guapo Ben. Espero le sigan diciendo la mole. ¿Qué cuesta, cherto? Yo no comento. Solo pregunto. Los puertos traseros de Xbox Series X cuentan con indicadores táctiles para personas ciegas. Ya lo conecté. Todo listo para jugar. No veo un carajo. ¿Cómo? Ay, no. A ver. Hombres, ¿qué calificación le dan a este palo? Dios. Es largo como un día sin pan, ¿eh? Bastón de mago. Para ascender elevadas colinas. En los montes del destino. Feo, una polla. Le doy una nota altísima porque aquí, tú sabes el poder de canalización que tienes aquí para hacer cualquier tipo hechizo, tipo fuego, tipo hielo. Tipo veneno. Yo le daría un 8. Hola, acompáñenme a vestirme para cortar con mi novio. Yo elegí estos pantalones porque siempre lo ponían bien caliente antes de que me comenzara a engañar con Laura y me gustan porque de pronto se siente culpable y recuerda lo que perdió. Lo voy a combinar con esta blusa que me regaló mi sobrera para Navidad y debajo me voy a poner este bralete que es de Laura que lo encontré entre los cojines el otro día. Bueno, lo estuve esperando una hora y al final me terminó él por WhatsApp. Los veo la próxima. Déjenme en los comentarios. ¿Qué acabo de ver? A ver. ¡Puta mierda! Pinta y pon un nombre a las figuras. Mesa. Ah, está corrigiendo. Jolencati. Rosa. Bien. ¡Y yo Juan! Niño. ¡Y yo Juan! Ves, esto está mal. Imantado. Uf, qué grima eso, eh. Oso, muy bien hecho. Papá Noel, muy bien hecho. ¡33! ¡Vamos al oso! Este, 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 esto, de verdad, eh. ¿Creéis que usa Twitter este chaval? Con una edad muy pronta. Con una edad muy pronta. Yo cuando tú mal. Ahora, esto tiene que ser fake. Esto, esto tiene... Será fake, imagino, pero... Nadie. Comida venezolana. Tío, de verdad, ¿no? Tío, de verdad, ¿no? El día de hoy vengo a desahogarme con un estreamer llamado Carola. Este estreamer tiene una serie llamada Bienes de Reddit, que lo hace cualquier día a la semana, pero hace lo posible para que no sea un viernes. Pero ese no es el gran problema, el problema es que ya no quiere traer al verdadera protagonista de esta serie, que son, las cejas, pero lo que más asco me da de este individuo es que es demasiado guapo el carbón, en tu vida pasada tuviste que haber salvado el mundo, porque no entiendo cómo tienes esa cara, y ojos, y además está fuerte y nació en Europa, solamente le falta poder volar al m***o, siendo sincero si no fueras tan guapo. No te perdonaría que siempre llegues tarde a los viernes de Reddit, bueno, quería destapar a Carola, pero es, que es tan guapo que se me olvidó para que era el video, y a la final termine haciéndole una felacción del tamaño de un camión, pero bueno, el siguiente video será, adiós señor guapo, de Primer Mundo. ¿Creéis que le gusto? Hombres, ¿qué calificación le dan a este palo? Es una p*** mierda. Buen trabajo. Mi madre, venga a comer ya, yo de tantos alchotes de GPT, ya voy. Bueno. Hola, quiero jugar a un juego. Tres líquidos en este refrigerador han sido mezclados con laxante. ¿Morirás de sed o lo harás? ¿Enfrentar tus miedos o destruir tu culo? Que empiecen los juegos. Bueno. No tengáis hijos. He aquí yo, enfermo. Luego de gastar el poco maná que tenía en un conjuro arcano que has terminado con mi vida. Me echa que tiene con fiebre. Estos son muy buenos, tío. Buenos días, grupo. Para aprender chino. ¿Cómo se dice en chino? Presente. Akatoi. Casada. Tausa. Soltera. No tausa. Corrupción. Chanxuyo. Fósforo. Sakayama. Minifalda. Chachichelebe. No, cachichelebe. Náufrago. Chinchulancha. 99. Cachichen. Orgasmo. Ya está. Ya está. Bombero. Atacalayama. Enano. Está chiquito. Chicas. Hermes bajita. No quiero que estés en otro grupo. Grupo normal de los chicos. Qué bueno, tío. Tío, mira tú. Soy yo al lado de Persita y de Jägger. Mira. Este Persita y este Jägger. Ahí estoy yo. ¿Qué pasa? Hostias. Esto puede ser jodernos las songs, la verdad. Voy a verlo solo un poco por dotes, bueno, con fines didácticos. No sé. Está. También te digo, te hace mucha... Te incide mucho lo que está riendo con la canción y engaña un poco, la verdad. ¡Ciguino Rodríguez! Madre mía, tío. Hostias. Me jode mucho que el 90% de lo que he visto ya lo sabía. Y es culpa vuestra. En su gran mayoría. Bueno, la gente, una locura. Bueno, si Bayern fans son un bichin... A ver. José. Díganme que no fui el único. Hostia, le he visto todo el poto, tío. Qué salvajada. He visto un poto y he visto mi primer baneo de Twitch, eh. Bueno, ahora ya no lo veo, eh. Ahora ya no hay forma de verlo ya, eh. No puedo. ¡Quiero volver a verlo! ¡No puedo ya! Bueno. Sigo con las bolas al aire, maestro. Pobre Winnie. No. Es verdad. Es verdad, eh. Es cierto. Foto de un planeta a 5.000 millones de kilómetros. ¡Carola 1080! ¡Oye, este es muy bueno, tío! ¡Este es muy bueno! ¡On point! ¡On point! Estos sí que son memes, tío. ¿Veis que, aunque no lo parezca, tenéis inteligencia y podéis hacer cosas? Así sí, mis niños. Esto habrá no hacer nada. A ver. Millos de gatos, ahora me hace más gracia. Muy buen trabajo. Yo haciendo un hechizo para establecer nuestras señales divinas. Desconecté y conecté a internet. Está bueno, está bueno. Un técnico viene a instalaros en internet. Yo siguiendo la puerta de la casa porque me lo había pedido. Es que con la música. Es brutal este meme, tío. También se aplica a cuando vas a un chino. Está el dependiente que está estático. Y luego hay como dos o tres señores por ahí o señoras. Están como por las zonas. Y da igual, da igual la buena cara que tengas. Te van a seguir. ¡Oh, carajo! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia, tú. Pero te imaginas ir por la calle y ver esto, tío. Vídeo de Bastia. Le voy a dar un bote porque el pobre no bota. Es una mierda. Hay más inactivos que los muertos míos. Actualización y tal. Y como siempre trae... Lo meme relacionados con la semana. Es precioso esto, eh. Buenas, Masturbanda. Actualización y tal. Esta última semana he estado trabajando en el gremio de aventureros y el nivel del poblado en la playa. Resulta que el jugador no puede continuar porque el puente ha sido destruido. Sin embargo, Dain WS es un vikingo constructor que puede reparar el puente. Dain WS... ¡Dain! No es Dain. Creo que era Dain, ¿no? Es un Patreon y la persona que le dio a Carola el tutorial del poblado vikingo en Tortilla 1. ¡Dain! Perdón. Así que mientras el chambea en el puente, el jugador deberá ir al gremio de aventureros a hacer misiones. En el gremio de aventureros termine de programar el combate contra el jefe del gremio Alter Risk, el personaje que ya expliqué hace tiempo y que debes derrotar en un duelo para poder subir de rango en el gremio y así empezar a complicar... Le han hecho cinemática... Podrías meter cinemáticas. Bastián, si estás aquí. Esto, yo sé que es mucho ocurro esto de animación y pelas. Yo me propongo a que lo pagues tú. Pero, hazlo. Suerte. Podría que irme guapo. Tras ganar el duelo el jugador podrá acceder a los tablones de misiones y aceptar las misiones que se irán desbloqueando al hablar e interactuar con ciertos NPC. Por ejemplo, si hablamos con el bufón, desbloquearás una misión en la que viajas al desierto. En esta misión en el desierto explorarás una pirámide utilizando esta nueva mecánica del supersalto, en busca de la famosa lanza de la que el bufón te habló. Tras encontrar la lanza, de Grendiel otro personaje del Patreon que anteriormente mostré intentará pelear contigo. El combate de Grendiel consistirá en dos formas. La primera consiste en él invocando esqueletos mientras levita por el cielo. Tras derrotar a unos esqueletos bajará al suelo y comenzará a realizar diferentes hechizos como tajos de energía o bolas de magia que toman diferentes patrones. Sin embargo, lo más peligroso de este boss es su ataque final que ejecutará cuando alcance la mitad de la vida, creando una supernova que perseguirá al jugador y luego causará una gran explosión, pudiendo derrotar al jugador de un solo golpe si le da de lleno. Podría explicaros la siguiente misión pero eso alargaría el vídeo, así que lo dejaremos por ahora. Muchas gracias a todos por apoyarme y a los miembros del Patreon. Agarrala cada vez que le donan spameando muñecos de nieve. Por apoyarme y a los miembros del Patreon por sus ánimos, recordad añadió. Solo este tío sería capaz de hacer memes de todos los viernes para que haya más de 7, 8 memes, bueno más, 20, 30 memes de la comunidad. Y Routo Valhalla en la lista de deseados ya que eso me ayuda muchísimo. ¡Hacedlo! Estoy viendo, ¿eres tú, Bastia? Porque aquí te llamas Bastan. No es él. No es él. Es Bastan. Ah, vale, sí es él. ¡Mamagüe! Tuviste un accidente de auto recientemente o en los pasados 14 días. Comunícate conmigo ahora para ayudarte en todo tu proceso. Pero escúchame. ¡Ulala! Yo tengo que los subencuñados. ¿Esto qué coño es, loco? Otros países sin balón de marca no jugamos. ¡Latinoamérica! ¡Quiero que tú repites tu movimiento! A ver, no me... A ver, todos hemos jugado con una bolsa de plástico, tío, y con un puto globo de mierda al fútbol. O sea, todos. Yo juego hasta con piedras, ¿sabes? ¡Muidado! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagáis! ¡No! ¿Por qué cada rato te querías tomar fotos conmigo? ¡¿Por qué eso por qué? ¡Es loco! Yo, Beethoven. ¡Beto! Voy. Sutil. Beethoven. ¡Beto! ¡Beto ven! ¡Claro! ¡Voy! Era un poco así en mi cabeza Es que también tu madre te lo vendía Muy fino esto La zona es buenísima para los ojos, ya verás Vas a ver muy lejos Era Era mucho culpa de los papás también Las cosas como son ¿Cómo me ha inició mi chiquita? No sé, míratela En todos los putos lugares que se me vea Tío, hago eso La maestra, sigan gritando Y ya van a ver el ciego del salón No No me hagas eso, tío Es que tengo planas Así no lo deseamos para nadie Te enseñaré un poquito Tío, estar yo en tierra de mi padre Hostia, no Este tío es de lugo, eh No tengo ninguna duda, eh A ver Yo os hago mis habilidades de control psicológico Para traer a la bestia feroz hacia mí Le hice a un gato Deberíamos esperarlos en el coche El coche El rol me puede dar buenos memes también Yo No me acuerdo Señora No se puede luchar contra el coche de Ronald Winley Vámonos Que momentazo está dejando el rol me, tío Goz De seguro serás un gran padre Yo Hostias ¿Cuál es el problema, no? Es perfecto, eh Es perfecto Ha salido perfecto Todo, tío Es una categoría muy difícil Es una locura Porque se convierte Todos están contra ti, Bart Debes matarlos a todos Dios, la verdad es que sí Así estuve desde que no gané el premio Hostia, loco Así me gusta Todo es Desdentado Chimuelo 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 Venga Hola, Chimuelo No, pero Se llama Chimuelo Se llama Chimuelo el perro ¿Veis? Desdentado Chimuelo 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 Venga Oye Un auténtico gamer, eh PS5 Los banditos aquí ¿Esto qué coño? Esto es lo de la Nintendo Es la Nintendo Switch, eh Movidas de los banditos Goz, eh Un montón de Funkos Eso es el starter pack De ser posiblemente streamer, eh Dice Para ti, esto no más Seguridad de parte De tu mayor fan Sudafricano ¿Sudafricano? Es que no es No es que me O sea, no es por nada, eh Puede ser sudafricano No me importa, eh O sea, no es que Esto no es porque sea sudafricano Pregunto porque me resulta extraño Porque en Sudáfrica digo ¿No? ¿Cómo? ¿Hay internet? Ya, ya Ladrón Esa PC es muy antigua Qué asco déjala La PC antigua ¡Oh, oh, oh! ¡Hijos de puto! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Sistema antirrobo, tío! ¡Qué bueno! Mujeres meando normal Hombre es aumentando la fuerza Impacto del chorro de orín Para quitar la mancha de caca No entiendo este chiste Así da gusto trabajar Sí, bueno Otro establecimiento Que coloca mi música de fondo Cosa que me congratula Y me llena a mí Y encima es un bar ¿Dónde es esto? Por favor Tío, tenéis que decir A ver, bueno Es una buena doxeada, ¿no? Pero Si decís dónde ¡Ay, mira, mira esto! Que tiene letra Un momento ¿Quién coño ¿Quién coño ha hecho letra de esto? Por favor Bueno, no, un momento, un momento ¿Esto tiene letra de Spotify? Esta canción Que le hice yo borracho En dos días A las cinco de la mañana ¡Toma, toma, toma! Y justo después de este vídeo Le despidió el jefe ¿Te imaginas? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Esto Esto es de locos, ¿eh? Todos hacéis lo mismo Todos hacéis lo mismo O sea No decís nada Hasta que llega esa parte de la canción Es brutal Pero estás completamente callado Mostrándolo con ese pulso perfecto Tal, la corrección del móvil Y justo dices About your feels Cuando tengas pensamientos impuros Si te sientas culpable Recuerda que el que perdona Murió en la cruz Hasta la próxima Se parte, tú Pero que la peña está súper en serio Estudiando geografía, tío Y está partiéndose la goma Con la canción Como diga la frase No lo dijo, ¿eh? Dios Llega a decir About your feels Y es de locos, ¿eh? Me corro Te cuento rollo Escuela de streamers La mejor solución para stream Es 936240 No tengo manteca ¿Y si le pongo margarina? Y bueno Los fideos con manteca de mi queridito No se dio cuenta A los suyos No los engañes La margarina No es manteca Y la manteca Es zancor Los anuncios De estas épocas Son una locura Hostia, qué bueno No tengo putas palabras Es increíble No tengo putas palabras Es increíble A ver Yo yendo a las mamoras Del pantano Para tirar maldiciones De mi cuerpo Voy a cagar Hostias Qué guapo, ¿no? No me puedo creer Que ahora llevo A pasear la resolución Con él ¿En TikTok se veía así? Es que me parto los huevos, tío Justo cuando salí yo Se vio así, ¿no? Claro Es Pues Pues no sé La verdad La cabeza de Carola En ese momento Sí Esa es la estratagema De este tío Para estar en luz Exacto Es aterrador Es una Esa es la Esa es la Es que también Que no hay luz Ni nada de así Claro Es más complicado Yo venía de casa De ver ahí Y me ha puesto Un ratillo y tal Y yo Hostia, mi computación Y al final No puede ser No, no Literal yo Yo, que día más agotador No puedo esperar a acostarme Y descansar toda la noche Los perros del vecino Profesor, ¿cuántos son 20 kilómetros por hora más 30 kilómetros por hora? Yo, 50 Profesor 50 que Plátanos, manzanas A ver, sigamos Baja la ventanilla y pon El Bow 2 No me fío una mierda Eso, eh Igual se bugue y explota todo A la F Soy gilip No me lo puedo creer Es la hostia Porque encima le di Y me instanteramente me di cuenta De lo que iba a pasar Coños haciendo esto, tío Llevo años haciendo esto, tío Llevo putos años haciendo esta mierda, loco Llevo años Haciendo roleplay, tío Con razón son hermanos Te he dicho, tío Pero es que, escucha Pero que Lo del dedo es como decir Estoy bien Soy feliz Es un buen momento el que estoy viviendo ¿Sabes? Dices muchas cosas Con un solo gesto Yo grabándome para sacar memes De los Sessland Yo debo viendo que nadie botó mis memes Bueno, pero lo hemos visto Por... Dios A ver ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! No me lo van a creer, banda Pero... ¡Hoy! ¡Hoy no es jueves! ¡Hoy! ¡Hoy es! ¡Vierna! 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 ¡Yo soy yo, señora! ¡Carola, ¿cómo se llaman tus mods? ¡Fum! Ya, tío Eso es lo que justo pensé En esta escena ¡Ey! Pero me supe todos Y los demás no sabía ni uno, cabrón ¡Me los supe todos, cabrón! Cuidado con el respiro Como abati para siempre ¿Qué te digo? Hoy viene de The Raid Pero espero que ahora no se olvide No, no, no ¿Por qué ya salió Road to Valhalla? Me cago en mi muerto ¿Por qué tan elegante que ahora? Ah, es al revés Perdón La masturba Aún no ha salido Saldrá pronto Eh, literalmente Cuando estoy en la clase Pero es hora del directo Que ahora le voy a The Raid God O sea, no No, estudiad ¿Por qué? Sí, bueno, no No entiendo ese meme El corte es precioso, eh Perfecto Encontrar un palo en la calle Yo con 8 años Yo con casi 30 años Tío Pero si estamos puntuando palos En realidad, tío Y encima yo lo hago en serio, eh No os lo toméis a broma, eh Yo soy muy crítico Con los palos que me ponéis aquí, eh Cada día Yo no me hago con tonterías, eh ¿Cómo dices? Eso no pasó O sí No lo sé A ver ¿Vale? Dios Increíble El plano Es preciosao Soy portugués Después de mil años de vida Parece que no sabes quién eres Yo me he sentido perdido Pero un día encontré el amor Y sí, me lo arrebataron Y eso duele Pero sentirse como una mierda Es mejor que sentirse vacío Mi esperanza es que algún día encuentres algo Por lo que también Te sientas como una mierda Yo también he amado No salió bien O se envuelen de forma tétrica O te plantan con una tarta mal escrita No sé qué estoy ahora Y por eso me mantengo A un brazo de vista ¿Por qué hablo así? Como si estuviese completamente alterado Como si fuese del otro lado Del eje Yo fuese enemigo del estado Porque hablo así Como que me llevaba Me había olgojones Contra un pantalón Yo siento irritado Joder, no me he ido ¿Dónde vas a irte? Joder, no me he ido Para aliviar el dolor Que dosía Os lleváis esta nave Como regalo de despedida Qué bien ¿Me regalas mi nave? En fin, mira yo Tal vez Son 15.45 Yo pago con 20 de 20 Caja, ¿no tienes 55 céntimos 75 euros? Yo, ya tío Escucha, no Escúchame Entiendo el meme Porque hace no muchos años Entendí que esto es porque Tú puedes data Tardé muchos años En no ponerme nervioso Cada vez que me preguntaban eso Tardé muchísimos años En decir Tengo que hacer un cálculo matemático Que a priori Parece sencillo Pero no soy capaz de descifrar Alzáramos nuestras manos Con las pulseras Y con una musiquita Que va a empezar a sonar de fondo Le diéramos las gracias No lo hagas No pongas la música De algún bafé No pongas la música De algún bafé La puso La puso Ah, no Es que ese plano Ese plano Ese plano Es el plano Es el plano del final Le diéramos las gracias A los moderadores Y moderadoras Que hacen un trabajo Totalmente espectacular Henry Williams Goff Soy yo en este video de la graduación Quería mostrarles un dibujito Que dice de Henry En serio No voy a mentir O sea No voy a mentir O sea Voy a ser totalmente honesto Con vosotros He visto el dibujo Y digo Oh, que lindo tal Es un chavalillo O no Porque puede tener 30 años Y yo dibujo así Tengo 27 años Y dibujo así ¿Vale? Digo Oh, un chaval Que lindo Que tal Que majete Y te planta esto Y dices tú Bueno, vale Ok Ok Y como está el color Me cago encima Aristotruco Que bueno, loco Es verdad, eh Es ciertamente Es cierto El canal de nuevo no existe No El canal Ah, no Esto es juego del taco Pero de que bueno Que risas El canal de nuevo no existe El canal de nuevo no existe El canal de nuevo no existe Esto ahora no hace nada Esto ahora no hace nada